Lo nuestro parecía tan perfecto, tan bonito, tan real Sonrisas en diez mil fotografías que lograban engañar Nuestro era la clásica pareja que despierta la despedida Lo que tú y yo sabíamos que lo nuestro era lo que parecía Y tú vamos a hacer Porque Dios sí te amé, pero a ti solo te alcanzó para quererme Al parecer mi amor jamás fue suficiente Ya no me queda presumir que fuiste mi amor Porque Dios te amé, porque Dios te amé No me queda presumir que fuiste mi amor No me despierto, cuento con tu vida En mi vida, mi amor yo arreglaré No me quise, no me quise, no me quise Siempre que me voy a reinaré Porque yo sí te amé Pero a tu solo te pensé Para querer irme Hay más reciente amor que más es suficiente Y a tu me quedas resumir de tu esperanza Si me ha parado Porque yo sí te amé Aunque me duele que la vida no es así Aunque me lloran a nadie sabroso que viviendo Fue tan bonito que pasarás con mi vida Y no lloraré Cuando sepa que me lloran a nadie Que tu amor y yo Siempre que me lloraré Y no lloraré Y no lloraré